En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo y conocerás al universo. Domingo 15 de julio del 2018. Tenemos el día del espejo lunar. El kin 159 de los 260 kines o días del Solkin. Con el tono 2, numerología maya, los dos puntos, es la dualidad. Prestamos atención al par de opuestos, recordándonos que vivimos en una experiencia dual. Para alcanzar el propósito que nos marca la tierra, cavar, prestar atención a las señales, a las sincronicidades que se dan, vivir el momento presente, el aquí y ahora, enraizarnos en la tierra. Y lo hacemos a través de la energía de Tzna, el espejo, prestando atención a nuestras relaciones, las cuales son un espejo que nos muestran nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. El espejo, el espejo, es el sello maya, número 18. El espejo refleja lo que es. Nos recuerda que las relaciones son un espejo que nos muestran aspectos de nuestro ser que no reconocemos. Especialmente, la relación de pareja y la relación de familia son las pruebas más fuertes y prolongadas. No nacemos donde sentemos que merecemos, nacemos donde más nos beneficia. La relación de pareja es nuestro espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Eso que negamos, que negamos en nosotros mismos. Se nos condiciona que la relación de pareja es para hacernos feliz. Nadie nos puede hacer feliz. La felicidad es una decisión personal. Hoy es un buen día también para cerrar ciclos. La mayoría nos cuesta cerrar ciclos, retirarnos de alguna relación ya que se volvió tóxica de algún lugar. Y a veces son las señales y sin crisis no hay entendimiento. El espejo, el snab está aquí para poner orden en nuestras vidas. La mayoría nos cuesta, cuando una puerta se cierra, se abren tres, pero estamos tan enfocados en esa puerta que se cierra, que no vemos lo demás. En nuestro enfoque está nuestra realidad, en lo que nos enfocamos crece. Nos enfocamos en problemas, tendremos problemas, nos enfocamos en soluciones, tendremos soluciones. Las personas con este sello en luz son ordenadas, son íntegras, chamánicas. Son personas que se puede confiar en ellas. Son personas muy inteligentes, en sombra les puede costar cerrar ciclos, pueden crear constantemente juicios de los demás. El tono 2, en numerología maya, los dos puntos, es la dualidad. Es el tono K lunar. Es mi tono. Cuando tienes este tono, puedes tener una tendencia muy dual. Es irnos a los extremos, ¿verdad? Recordándonos que no es blanco ni negro, que es gris. Díganmelo porque todavía no me polarizo. Entonces, es conocer eso, pero hacerlo consciente. Entonces, por eso esta información nos ayuda, porque la mayoría no somos conscientes. Creemos estar conscientes porque tenemos los ojos abiertos. Pero no todos los ojos abiertos están despiertos ni los ojos cerrados, dormidos. Cierro los ojos para poder ver. Un buen día para prestar atención a nuestra dualidad. Todos tenemos luz y tenemos sombras. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Tengo sombras y muchas. Pregúntanles aquí. Entonces, pero bueno, las reconozco, pero las utilizo. No dejo que las sombras me utilicen. Eso es lo importante. Las sombras no son malas. Molestarte no es malo, pero no vivas molesto. Te ayuda. Ciertas situaciones te dan ese empuje para llevar ciertas cosas a cabo. Pero, guía al perro, oca. El perro es el sello maya número 10 y es la lealtad, el amor incondicional. Nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros, hacia nuestro camino. Por eso que en lo familiar, mucha gente, que la familia. Qué lindo si tienes una linda familia. Pero hay familias tóxicas. Pero muchas veces se autoengañan y se mantienen. Y mantienen una telenovela y unos dramas. Y es así. Y hay que aprender también a separarse. Ser leal a nuestro camino. Que de otra manera, seguimos el camino de los demás. Porque como todo mundo hace eso. Todo mundo va a la escuela. Se gradúa. Se casa. Tiene hijos. Trabaja toda su vida en un lugar donde no les gusta. Se jubila. Tiene unos cuantos años, supuestamente. Los años dorados. Y se muere. O sea, eso es lo que todo mundo sigue. Ese es el estereotipo. Eso es lo que hazlo. Pero cuando uno se sale del molde, puede ser un poco solitario. Pregúntemelo. Pero yo lo amo. Que yo no voy a ser leal a la gente torcida. Porque es familia. O porque es que un grupo, etc. Voy a ser leal a mi camino. Pero nuestros compañeros de camino se acercan cada vez más. Comparten con nosotros. A través de estos medios conocemos gente maravillosa. Que vibra similar. Que piensa similar. Hay que buscar personas no con los mismos gustos. Con valores. ¿De qué te sirve con los mismos gustos? Ay, me gusta ir a bailar. Y eso. Y pura gente torcida. Ladrona. Sin. Honesta. Deshonesta. Pero según ellos. No, yo soy muy honesto. Y miren, miren. Y educado. Y eso no. Prefiero personas sencillas que realmente tienen valores, ¿verdad? Tienen integridad, honestidad, no roban. O sea, cosas así. Y continuamos en el segundo peldaño de la Onda Encantada de la Tierra. Cabal. Aquí estamos. Prestamos atención a nuestra dualidad. Y la Tierra estos días nos invita a prestar atención a las sincronicidades que se pueden dar. Estar en el aquí y ahora. Enraizarnos. En el momento presente. Para ver las señales. Si estás empezando alguna relación. Un trabajo. Algo nuevo. Si quieres, a menudo quieres saber más o menos conocer más rápidamente la situación. Las personas observan. No es lo que te dicen y todo. La gente dice una cosa y hace otra. Pregúntamelo. Date cuenta. La mayoría cambiamos. Si en lo emocional. Hoy te digo una cosa. Mañana es otra. Pasada es otra. Si quieres conocerlos. Presta atención a su comportamiento. Cómo viven, por ejemplo. ¿No? Te das cuenta mucho de las personas. ¿No? De cómo viven. Si son personas ordenadas. Limpias. Hacía eso. Y cada quien. ¿No? No digo que es mejor y malo. Pero para que te des cuenta. Y que no te engañen. Y luego es que me engañaron. Presta atención. A las sincronicidades. Pero también en sombra. Uno puede sobre identificar las señales. Y estar como buscando. ¿No? Es mi antípoda. Es mi reto. La tierra. Entonces a veces uno puede sentir. Por ejemplo. Con los números. Yo me encanta. O sea. Yo tengo un reloj. Y digital nada más por los números. O sea. Yo no uso nada de esto. Pero aquí en este espacio. Donde más o menos me doy cuenta. Y me gusta cuando los números salen de a tres. 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 Dos. Dos. Once. Once. Yo sí lo siento como señales. Pero a veces creo que ya me estaba volando. ¿No? Porque ya andaba viendo placas todo. Y todavía no lo hago. Pero antes como que ellos decían. No. A lo mejor es una señal por acá. Y eso. Y yo hacía mis propias aventuras. ¿No? Entonces nada más prestar atención. Hay una línea fina. Gratitud infinita a todas las personas que han compartido. Si te gusta conocer más acerca de ti. A través de un legado ancestral. De una de las culturas más enigmáticas de la paz de la tierra. Que desapareció. Y no se sabe por qué los mayas. Tu carta natal. Maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Conoce la tendencia de tu dualidad. Cómo integrarla. Tones. Desafíos. Conoce propósitos. Qué mejor inversión que tú mismo. Que tú mismo. Si quieres que las cosas cambien. O sea. Conócete. Por algo lo dejaron. En verdad. La mayoría de la gente no invertiría en ellos mismos. Prefieren gastarlo en una comida. En unas caguamas. Aquí cervezas. Cosas así que en ellos mismos no ven el valor. Y cada quien. Si ese es tu camino adelante. Pero luego no te quejes. Porque todos queremos que todo cambie. Hay que cambiar nosotros. Archivo PDF. 50 páginas. Un libro. Del camino de tu vida. Información que me tomó años literalmente. Congregarla. Y un video personalizado como este. Compartiendo información acerca de ti. De una manera simple. Si te interesa. Visita factormaya.com La actitud infinita por su atención. Lo reconozco. Valoro y respeto. Y en la que es. Ayun Hunakku. Eva May. Eva Go. Ven. La actitud infinita por su atención.